Ay, ¿cómo será pues lo de la transferencia? Nosotros no sabemos, nosotros vivimos en el Perú y los otros... O sea, son unos sonsos, son unos sonsos. Todos pasan en el reino de la impunidad. ¿Cómo hacía? Veamos la nota de la línea María de la corrupción, Yanel Townsend, que dicen que recibió bono de éxito. Ahora el amigo de Quique, ¿cómo se llama tu amigo? Muñoz, ahora sale a criticar a López Aleano. Ay, 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 así es la vida. Porque tiene cuero de chancho, ¿qué le queda? Pero en fin, sepamos más de la línea María de la corrupción. Mira, Lima Express en realidad se está negando a entregarme información. Por supuesto que si tuvieramos la información se lo hubiéramos dado, como se la hemos dado antes. Esa explicación de que no tengo la información, por lo tanto no te la puedo dar, equivale a la negativa. Porque los vecinos y vecinas de Lima quieren que estemos juntos. Aquí hay cerca de 20 personas de la Fiscalía y la Policía que están encontrando documentos. Se busca en los archivos, en las cajas, toda la información que dé cuenta de la sospechosa compra de acciones de la actual concesionaria de la línea amarilla a la corrupta empresa OAS. Innecesario porque ya se le ha explicado que esa información no está en poder de Lima Express y además de proporcionado porque puede pedirse la información a las empresas que efectivamente participaron de la transacción. Ni innecesaria ni desproporcionada. La Fiscalía esta semana allanó las oficinas de Lima Express actual concesionaria de la línea amarilla porque se negó a entregar información valiosa que ayudaría a sentenciar a los responsables de la millonaria COIMA que entregó OAS a Susana Villarán y otros funcionarios municipales a cambio de obtener una concesión de peajes a 40 años en condiciones ventajosas para ellos y abusivas para los usuarios. Se evidencia que Lima Express ASAC en otras diligencias fiscales alegó la pérdida de documentos originales. Este despacho fiscal ordenó realizar una diligencia de exhibición de libros contables de la empresa línea amarilla ASAC. correspondientes a los años 2011, 2012, 2013 y 2014. En respuesta, la empresa línea expresa ASAC cursó a este despacho fiscal la carta de fecha 10 de septiembre de 2021. Alegó la pérdida de los libros contables originales de su representada. Este es el expediente que revela el comportamiento de Vinci Highways respecto a la importante investigación del llamado Clan de las Chalinas Verdes. Se le pidió por años entregar información del traspaso comercial la venta del ANSAC de la empresa corrupta OAS a Vinci Highways, empresa francesa que hoy se hace llamar Lima Express ASAC. Pero nunca hubo una respuesta, solo evasivas, cero colaboración con la fiscalía y claro, mil excusas. Reconocerá usted que sorprende un poco que no puedan procurarse ustedes y que diga que no les compete buscar información sobre la manera como se pasó a poseer, a comprar y a vender esta empresa. Lo que ocurre es que es información comercial, es información interna de la empresa y Vinci Highways es una empresa que no radica en el Perú, es una empresa francesa. Nosotros acá no podemos decidir qué se entrega, cómo no se entrega y en qué forma. No, pero han tenido bastante tiempo como para conversar con sus colegas franceses de la Casa Madre y decirles que hay situación judicial. El punto es, cuando no se entregan documentos, cuando se buscan argumentos como los que ha utilizado usted, aparece la desconfianza. No, sin duda. Así es. Sin duda hay mil excusas para no dar información que la fiscalía considera relevante. ¿Qué motiva a esta empresa transnacional de capitales franceses a no colaborar con la justicia? ¿Qué hay detrás de todo ese cúmulo de pretextos? ¿Y cómo va la investigación fiscal contra los implicados en el plan de las Chalinas Verdes? Aquí, en Contra Corriente. En esta semana no solamente se allanaron las instalaciones de la empresa Lima Expresa Sac Concesionaria de la Línea Amarilla. También se allanó las oficinas del poderoso Estudio Checopar. Según el Ministerio Público, es en esta sede donde se habría dado el intercambio comercial de acciones entre la corrupta OAS y la empresa de capital francés Vinci Perú. Para el Ministerio Público, el Estudio Checopar nunca colaboró con la investigación aduciendo secreto profesional. Sin embargo, ¿hasta qué punto el secreto profesional puede interferir en una investigación tan importante donde el Estado peruano es agraviado por varios millones de dólares? Para la Fiscalía, esta investigación se podría ampliar. Se quiere determinar cómo es que con tanta celeridad la Municipalidad de Lima autorizó a OAS la venta de sus acciones. Se sabe que la Línea Amarilla hoy está considerada en una posible reparación civil. Pero el tsunami de la corrupción brasileña y la Línea Amarilla no deja títere con cabeza. Jaime Salinas López Torres era el regidor de oposición en la época Villarán y también recibió dinero, según el colaborador eficaz. Pero hay más. El colaborador también da detalles de la tan negada entrega de dinero en mano a la tres veces congresista y vocera de las Chalinas Verdes, Anel Tausendíez Canseco. Anel recibió su bono de éxito. 20.000 dólares fueron pagados a Anel Tausend. Estos pagos surgieron luego de una reunión, almuerzo, a la que Castro fue convocado por Susana Villarán en su casa de Jesús María, frente al campo de Marte durante enero del 2013. En esa reunión, Tausend requirió recursos para su movilidad personal y para compensar algunos gastos de publicidad que había efectuado. La señora Villarán le pidió a Castro durante el almuerzo que viera la forma de compensar estos pagos con los aportes de campaña. Luego de unos días, Castro instruyó a Luis Gómez para que entregara 10.000 dólares a Tausend al inicio y luego 10.000 dólares más al finalizar la campaña como un bono de éxito. Luego de la revocatoria de la Municipalidad Metropolitana de Lima, también contrató a Tausend a través del PNUD por un semestre para realizar trabajos en el área de participación ciudadana. Ante tal pregunta hecha por el fiscal, Anel Tausend dijo lo siguiente En primer lugar, no me contrató a través del PNUD nunca. Yo sí tuve un contrato CAS con Municipalidad de Lima que trabajé durante el mes de marzo 2014 al mes de agosto 2014 y organicea actividades públicas de promoción de participación ciudadana. Toda campaña requiere, de fondo sí, pero ¿sabes de qué requiere más? De una mística, de un compromiso, de un principio. Y el principio aquí es defender a Lima, defender la honestidad y también defender las obras. ¡Qué claro, vecinos de Villa El Salvador! Con Chiquito Rosario de Usana Villarán la garantía de obra sin robar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!